para estapar agua esténme la mano destapame las papas porfa es que no me da la uña para la cámara la mira con cariño mira ahí está la cámara miren no me ayuda a destapar mis papas porfa es que no me da la uña solo la tapadera blanca para arriba ahí está muchas gracias un saludo para la cámara la mira con cariño mira ahí está la cámara muchas gracias echame una manita para destaparle las papas porfa gracias o hacerme el favor destapame las papas lo que pasa que no puedo por la uña para eso era que quería la cosa la cámara un saludo para la cámara de la mira con cariño hasta la otra ahora si de arriba son las papas no el saludo para la cámara de la mira con cariño hasta la cámara es que no puedo abrir yo mis papas o écheme la mano ahí solo para destapar las papas o que no lo ahí le da un saludo para la cámara la mira con cariño ahí en la cámara y ahí está la otra amigo de verdad que le gustó esta bonita broma de las papalinas pero no eran papalinas sino que era un resorte mire si le gustó comparta comente y suscríbase a nuestras redes sociales porque seguimos subiendo, seguimos subiendo, seguimos subiendo subiendo subiendo